¿Ya estás preparado para la temporada de lluvias? Conduce seguro bajo la lluvia con ProDinamics y evita situaciones de acuaplaneo. El acuaplaneo es el deslizamiento incontrolado de un automóvil que se produce cuando los neumáticos no se adhieren al asfalto a causa de la capa de agua que cubre el suelo. ¿Cómo lo puedes evitar? Debes detectar los siguientes puntos. Que no tengan la banda de rodadura lisa. Que sus ranuras laterales no luzcan desgastadas. Y que no tenga bolas formadas en los laterales. Si notas alguna de estas irregularidades, es hora de cambiar tus llantas. Ven con los profesionales. ProDinamics, líderes en la venta de llantas, rines y accesorios. Ingresa la medida de tu llanta en www.prodynamics.com.mx y compra en línea con envío gratis o visita cualquiera de nuestras más de 50 sucursales a nivel nacional. La llanta correcta al mejor precio, solo en ProDinamics. 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 ProDinamics.